fe viva en dios más recibiréis la virtud del espíritu santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos hechos 1 8 en el día de pentecostés él envió el poder y el resto de los hechos de los apóstoles habla del testimonio de estos discípulos llenos del espíritu el señor obrando con ellos y como él confirmó la palabra con las siguientes señales el señor jesús es el mismo hoy la unción es exactamente la misma la experiencia pentecostal es exactamente la misma y debemos buscar resultados similares a los establecidos en el registro de lucas de lo que sucedió en los días de la iglesia primitiva juan el bautista dijo acerca de jesús él los bautizará en espíritu santo y fuego los ministros de dios deben ser una llama de fuego una llama perpetua un fuego constante un ardor continuo y una luz brillante dios no tiene nada menos para nosotros que ser llamas debemos tener una fe viva en dios una fe en que la grandeza y el poder de dios arda a través de nosotros hasta que toda nuestra vida sea energizada por el poder de dios me doy cuenta de que cuando el espíritu santo viene viene para capacitarnos para mostrar a jesucristo en toda su gloria para darlo a conocer como el que sana hoy como en los días de antaño el bautismo en el espíritu nos capacita para predicar como lo hacían al principio por el poder del espíritu santo enviado del cielo y con la manifestación de los dones del espíritu o si dejáramos al señor obrar en nosotros derritiéndonos hasta que surja un nuevo orden hasta que seamos movido por su compasión como el espíritu o si dejáramos al principio por su compasión y con la dentro hasta que seamos movidos con elles con